¿De qué se ríe usted, ah? ¡Ay, qué lindo! Usted está feliz. Usted está feliz. ¿Por qué está feliz ese bebé, ah? ¿Por qué está descansado? ¿Ah? ¡Qué preciosura! ¡Hola! ¡Qué lindas esas piernas de ese niño! ¡Esa lengüita! Tiene hambre. ¿Quieres pachita? ¿Quieres pachita? ¿Sí? ¿Eso significa sí? ¡Ajá! ¿Usted quiere pachita? ¿Qué quiere de ese niño, ah? ¿Qué quiere? Decir, quiero mi pachita. Pachita, quiero mi pachita. ¡Quiero mi pachita! Pachita, quiero mi pachita. Pachita, quiero mi pachita. ¡Pachita, quiero mi pachita! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, nene? ¿Qué quieres, nene?